En Inglaterra una chamaca se puso un vestido a todo dar, pero ajustado, tan ajustado, que le salvó la vida. Tiene 21 años, se fue a una fiesta y estrenó un vestido rojo tan entallado que le sirvió en un accidente que estuvo posteriormente en su vida. Como corsé, evitó que los huesos perforaran sus órganos. Sí, resulta que si no llega a llevar ese traje, la presión que ejercía el vestido en su cuerpo, logró mantener los huesos partidos en su sitio sin que las roturas afectaran órganos vitales. Le costó apenas 40 euros, pero dice que es una de las mejores inversiones de su vida. No me arrepiento porque me salvó la vida según los médicos. La blindó prácticamente porque no solo fue, sí tuvo fracturas en las costillas, pero no se salieron de su lugar. Y lo que es el paquete intestinal, que muchas veces tiene estallamiento, se mantuvo. ¿Cómo se llama usted? Claro que el quitarse el vestido pues se expande, hay inflamación, pero no hubo hemorragia interna, no hubo nada. Es una mujer muy finita, muy delgadita, pero por lo mismo era más vulnerable de ser perforada por sus mismas costillas. ¿Cómo se llama? Jovencita. Está llegando el momento de abrir el testamento de la duquesa de Alba. Pero ya repartió, ¿no? Hace 41 años se presentó con un notario y entregó un sobre cerrado. Acudió con cinco testigos y pues ahí estaba el testamento. Bueno, su contenido específico no sería revelado hasta después de su muerte. Y acaba de morir el pasado 20 de noviembre a los 88 años. Llegó la hora de abrir el sobre que recomendó Cayetana de Alba, 14 veces grande de España. Y una de las mayores fortunas del país, aún vivía franco. Un año antes había fallecido el que es padre de sus seis hijos y herederos, Luis Martínez. La duquesa a nadie reveló el contenido. Ella, a raíz de su matrimonio con el último esposo Antonio Díaz o Díaz, ella repartió en vida, desde luego el que se lleva el mayor número de títulos es el hijo mayor, que es el que hereda del duque de Alba, y tierras. Y todo lo demás lo repartió entre todos. Pero ella se queda con una parte de la fortuna, tanto en euros, como en obras de arte, y el castillo que ella habitaba y otra casa. Y eso es lo único que quedaría pendiente. Porque todo lo demás lo repartió. Son en total 48 títulos. ¿Nombramientos así para presumir ante la realeza? Sí, es que ella ya traía los suyos, más los del esposo, entonces se convierte en la mujer. ¿Y eso para qué sirve? Bueno, nada más para la fortuna que tiene, fíjate. No, 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 la riqueza ya viene de otros. Sí. Destinos. Pero la conservan precisamente porque como los títulos están vigentes en Europa, a pesar de los cambios que hay de la democracia que entra en España, de la revolución que hay política, mantienen sus títulos. Pues aquí la Constitución declara nulas todas esas menciones. Es una de las primeras cosas que dicen. En México se declaran nulos los títulos de nobleza. Nobiliario. Qué bueno que no viví en México. El juzgado ya ha localizado a los cinco testigos. Algunos murieron hace años. Sí. Es posible que este mes celebren solemnemente la apertura del sobre. La inquietud por el contenido del extraño recado ha llegado hasta los hijos que a través de sus abogados ya han contactado con el juzgado para saber qué día y que se dice, si ha hecho testamentos posteriores, estos anularán el anterior. El juzgado tenía casi todos sus bienes legados a sus hijos desde el momento de fallecer, como decías tú. Bienes muebles e inmuebles que pueden alcanzar los tres mil millones de euros. Obras de arte, pinturas. El esposo que mencionaste no es el papá de sus hijos. Ese es el segundo y es el que era sacerdote y deja los hábitos para casarse con ella. Porque el primero era de ascendencia alemana y era Fitz James Stuart de Silva Falcó. Vámonos. Ajá. Ese fue el primer esposo y el segundo era el sacerdote, que fue el gran amor de su vida. Aunque también está el torero, que es con el que no lo dejan casarse. Y el tercero fue Antonio. Ajá. Era muy bella, ¿verdad? Fíjate que no. Era muy rica y era una mujer muy audaz. La única vez que desobedeció a su padre fue cuando se casó con el padre de sus hijos, porque ella quería huir con el torero. El padre se inconforma y le dice, hija única, te desheredo, pierdes todo. Entonces obedece al padre y se casa muy joven con este hombre. Pero fue la única vez. Y ahí fuera todos los amantes y hizo lo que se le dio la gana. Pero no por bella, por rica. Cuando nosotros la conocimos ya había perdido no solo la belleza, sino el rostro normal, ¿no? Sí. A raíz de tantas intervenciones quirúrgicas que se realizó. Pero ¿a poco Sarita Montiela era más guapa? Sí. Ah, no. Sí. 1.585.000 veces. Sí, cirugía. Con todas sus cirugías. Era una mujer guapa, era atractiva, era muy culta, era muy amena. Y dicen las malas lenguas que era una mujer muy complaciente con los hombres en la parte íntima, en su aspecto íntimo de vida, que era una mujer muy sabia. Y eso era lo que la hacía muy atractiva. ¿Hay que ser más sabias que sexys? Yo creo que sí. Pero hay que ser más ricas que sabias y sexys. Y ya se acabó. Una bebé declarada desaparecida el sábado por la noche en California, tres semanas apenas de vida, fue secuestrada después de que sus padres y otro adulto fueron hallados heridos de bala en una vivienda en Long Beach y ahora fue encontrada muerta y buscan a un sospechoso. Oye, ¿quieren sacar el cuerpo de Sandro? Sí, pues, hombre. Una supuesta hija que le hagan un examen de ADN porque ella reclama derechos. Está terca porque dice que ella es hija, que su padre tuvo una aventura con su madre en alguna provincia y después se separaron. Luego la madre casóse y casada vuelve a toparse con Sandro y es cuando queda embarazada. Ella alega que la madre siempre le habló de su origen y que no tiene ningún interés. Todos dicen lo mismo, de tipo económico, que simple y sencillamente lo que quiere es conocer su origen. La viuda dice no, ya se hizo una prueba a Sandro y salió negativa. Pero la supuesta hija lo rechaza. De puro fumar murió ese hombre. Sí. Hace cinco años, creo que el día de ayer, ¿no? Se conmemoraba su muerte. Y le hicieron un trasplante sorprendente, corazón y pulmón al mismo tiempo. Sí, al mismo tiempo. Pero no solo era el tabaco que él consumía. Él hizo muchísimas galas, muchísimas en bares, restaurantes, teatros, cuando se permitía fumar en todos estos lugares. Entonces era su consumo más lo que se acumulara de los que estaban ahí. Le tocó también. Sí. Le tocó también. Le tocó también. Gracias.